Hola muy buenas a todos, aquí es SeanTrack, Sean para los amigos Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar, a analizar, por primera vez en mi caso Al artista ecuatoriano, ojo, primera vez que aparece un artista ecuatoriano en este canal Julio Jaramillo ¿Cómo he llegado a este nombre? Pues porque el otro día en uno de mis directos de Twitch Alguien lo sugirió, porque ahí en mis directos, pues, cuando estamos charlando de lo que sea Pues ponemos musiquita de fondo, ¿no? Que la gente me recomienda y tal Y alguien sugirió a Julio Jaramillo Y la verdad es que me gustó, ¿eh? O sea, ya ni me acuerdo porque fue hace ya una semana y pico Pero recuerdo que me gustó, que era muy easy listening, muy agradable de escuchar, la verdad Y ya cuando me dijeron que encima era ecuatoriano, digo, ostras, pues ya está O sea, esto tiene que haber un vídeo en el canal sí o sí Porque nunca hemos hecho un artista ecuatoriano, así que this is the moment Como siempre hacemos, vamos a contextualizar un poquito Julio Jaramillo en Wikipedia Nacido en el 35 y fallecido en el 78 Fue un cantante y músico ecuatoriano apodado el Ruiseñor de América Logró gran fama en numerosos países de ese continente Por sus interpretaciones de boleros, vals, pasillos, tangos y rancheras Habiendo grabado, ojo, más de 4.000 canciones A lo largo de toda su carrera, o sea, 4.000 canciones, ¿estamos locos? Su canción más famosa fue y es Nuestro Juramento Muy conocida en toda Sudamérica Es considerado uno de los cantantes más queridos de Ecuador Incluso antes que Gerardo Morán Máximo Escaleras y muchos otros talentos Si pegamos un salto aquí a su discografía, pues como bien era de esperar Si ha grabado 4.000 canciones, pues fíjate El primer álbum es del 51 Solo en los 60 sacó un 2, 3, 4, 5 discos Dos de ellos en el mismo año En los 70, pues yo que sé, 6 o 7 también En fin, una barbaridad Lo que entiendo yo es que al final tampoco son tantos discos, ¿eh? Lo que entiendo yo es que entonces dentro de cada disco habrá montones de canciones En fin, suficiente información Vamos a pegar el saltito a nuestro querido amigo, el Spotify Y oye, yo creo que podemos empezar con Nuestro Juramento, ¿no? Que es la canción que dicen aquí más querida Una de las más queridas del artista Voy a darle al play, ya sabes cómo va esto Por cuestiones de copyright, más de unos 7 segundos seguidos de música no puedo poner Así que escuchamos, comentamos, escuchamos, comentamos ETC, ETC Nuestro Juramento del álbum El Ruiseñor de América Y suena tal que así Vale, eso es Son dos acordes únicamente Y además me recuerda un poquito a los pasodobles de aquí de España Nomás suele ser un poquito incluso esa armonía, ¿no? A ver que siga escuchando un poco Vale, ahí ya cambia la armonía Vale, como introducción está clavadísimo O sea, 15 segundos para contextualizar la armonía de la canción Se escucha por ahí unas maracas, ¿no? Una especie de shaker Y luego como instrumentos lo que hay es dos guitarras clásicas Creo que son guitarras No sé si lo mismo será un charango Igual tiene más sentido que lo sea Que por cierto, me he metido aquí a Curiosear un poquito sobre la canción Y es una canción criolla Escrita por el compositor puertorriqueño Benito de Jesús Y popularizada en tritmo de bolero Por el cantautor ecuatoriano Como estamos escuchando ahora Julio Jaramillo Quien grabó el tema en el 56 Y lo lanzó en el 57 Vamos a ver cómo entra la voz Ojo El ma El ma del matas Cómo lo ha expresado, ¿eh? Es casi como un anhelo Porque me matas O sea, no está cantado el ma Realmente es como que Lo ha interpretado tanto Que ha sido como un suspiro, ¿no? Porque me matas No es como un Como diríamos en música Como un bending para abajo, ¿no? Matas Ultra expresivo eso Me ha encantado Y la respuesta, por supuesto De la guitarra o charango O el instrumento que sea, ¿vale? Contestando a la voz O sea, ese es el recurso clásico total Y de hecho en los boleros Se utiliza muchísimo ese recurso Y a nivel de tesitura, ¿vale? Del timbre de voz que tiene No sé si llegará un momento En el que se tire más de agudo Pero ahora mismo estamos en tesitura Mediosa Tirando un pelín a grave, ¿no? Pero le suena la voz como muy brillante Muy cristalina Sobre todo, ¿no? Este final de aquí Y la respuesta siempre también Otra vez del instrumento de cuerda Y además Es una nota bastante grave Y hacer vibrato Con esa sutileza Os digo que eso es difícil, ¿eh? Fijaos ahí como se ha contenido El más otra vez, ¿no? Que tú derramas Como lo retrasa, ¿no? Darle ahí más dramatismo Buenísimo el vibrato final Que hace siempre En las últimas sílabas de la palabra En la última sílaba de la palabra Muy, pero que muy bonito Hemos jurado amarnos hasta la muerte Hemos jurado amarnos hasta la muerte O sea, es que esto es puñal clavado En lo más profundo de tu corazao Después de muertos Amarnos más ¿Veis este? Es que el vibrato Me ha conquistado el vibrato, ¿eh? Amarnos Y además es como Una voz un poco hueca, ¿no? Amarnos más No sé Yo creo que será sumado también A la producción de la época, ¿no? Que estamos hablando De los años 50 Que hace que suene todo Como muy medioso Pues también encima Con el timbre que tiene el tipo Es como que queda todo muy Muy orgánico No muy retro Es muy chulo también el arreglillo Del instrumento de cuerda, ¿no? Ping Periquitín Periquitín Que es como Es como una especie de sweep picking invertido, ¿no? De agudo a grave Está guapo Me ha molado eso Fijaos en esta subida, ¿no? En esta subida De nuestro amor Y además En el último segundo Te hace el rr, ¿no? La r del amor Porque parece que se va a perder en la o Pero no, te hace la pronunciación perfecta Escúchalo de nuevo, ¿eh? Es como al final mete la rr Rr Al final Rr Buenísimo Oye, ha dicho llena En lugar de llena Eso es muy argentino, ¿no? En realidad Dice llena En Ecuador también se hace Lo de cambiar las Y y las L Por SH Llena Yo no lo sabía, ¿eh? O no sé si es que la salió así Porque suena como más exótico No lo sé Ya vosotros me comentaréis Y recuperamos el leitmotiv Bueno, el leitmotiv El leitmotiv sí, instrumental ¿No? Que salía al principio Pues te lo hacen también al final Lo que no sé yo Si es que ya va a terminar el tema En plan instrumental No, no Hay un pequeño parón, fijaos Pero hacen una recuperación de la letra Ah, dice también Muere Si tú mueres No pronuncia la S final Eso es muy andaluz también Un tema precioso, ¿eh? O sea, profundamente doloroso Pero a la par precioso Las cosas como son Venga, vamos a escuchar Otro trocito de una canción, ¿vale? Por ejemplo Vemos aquí una que se llama Rondando tu esquina Rondando tu esquina Ojo, cuidado, ¿eh? A ver de qué va esto Tema incluso más corto que el primero Dos minutos con 38 Y suena así Me encanta la producción, tío Me encanta la producción O sea, qué pena Que no poder ver aquí El espectro de la onda, ¿no? Pero es que es en plan de No hay brillo Y no hay graves Está todo en el centro Todo en el centro Suena súper retro Ojo, ojo Que es que esto va de rollo Que ha habido ahí Una bronca, ¿no? Pero la hecha tanto de menos Que dice Borrón y cuenta nueva, ¿no? Aquí no ha pasado nada Venga, nos olvidamos De todo lo malo Y empezamos de cero Es como un arrebato ahí De pasión Ya no me importa Ha vuelto a decir Ya no me importa Curioso Yo no pienso más Que en ella Todas horas Es terrible Esta pasión Devoradora Un 10 Para la letra La letra es suya, tío Yo me pregunto A ver si aquí en los créditos aparece Quien ha compuesto la canción Vamos a dar créditos Compuesta por Julio Jaramillo Efectivamente E interpretada por él O sea, sí, sí, sí Compositor Ostras, o sea, que claro Que el rollo es que No sé por qué me estoy fijando Tanto en la letra Bueno, sí Porque es que tiene mucho peso O sea, que ya no tiene ni idea de nada No sospecha nada No sabe que él está totalmente Reventado Deseando volver a verla Es que no te das cuenta, muchacha Toma modulación Cambio a rollo a mayor Vuelvo a ponerse en menor Os digo una cosa Yo he pasado por ese momento, ¿eh? Por estar pillado por una chica Hace muchísimos años, ¿vale? Cuando no existía ni los móviles Cuando no existía esto ¿Vale? Me voy a poner en modo boomer Yo he estado en ese estado, ¿eh? En estado de decir Tío, necesito verla Y salir a la calle Y empezar a dar vueltas por su barrio Simplemente para verla de lejos Este es el rollo, tío Este es el maldito rollo de Julio Jaramillo Y lo ha plasmado en un temazo Pasión que lastima Y este dolor que no pasa Y este dolor que no pasa Es que es así Está describiendo una etapa también de mi vida Y de muchos de los que estáis viendo este vídeo seguramente Y de los que escucháis a Julio Jaramillo Es que eso es así Me encanta un montón la clave, ¿no? Claro, es la clave de pa Pa, 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 pa Lo que pasa como el tempo del tema es muy lento Pues es pa, 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 pa Clave ahí, voy representando Es que está casi llorando Casi llorando, ¿eh? Yo soy incapaz de hacer esos vibratos Incapaz Me encanta cuando cambia al mayor, tío Ah, pero no, es que ya es el final del tema Y terminamos en mayor, de hecho Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Julio Jaramillo Muchas gracias a la persona que lo sugirió en su día Vamos, sois un montón de las personas que lo han sugerido Pero recuerdo eso que salió en el Twitch el otro día Y digo, vídeo, esto va para vídeo Para el canal principal del tirón Y hasta aquí, amigos míos El análisis del día de hoy Ya sabes, canal de Twitch en la descripción Canal secundario donde subo clips del canal de Twitch También en la descripción Todas mis redes sociales también en la descripción Todos los artículos que tengo aquí para hacer música También los tienes en la descripción Y sin nada más que añadir Nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo Bye De noche todos los gatos son parvos Pardo me duermo, pardo te sueño De noche todos los gatos son parvos Pardo me duermo, pardo te sueño